¡Vámonos y que salen! ¡Cumbia! Tú me sigues, yo te sigo Cumbia, 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 cumbia Cumbia Barcos en vivo Diego Ramírez Siempre, siempre Con el Miguelón, con el Miguelón ¡Echale guitarrina! ¡Las leyendas de los éxitos! ¡Sale! ¡Vale! ¡Más cabrones que bonitos! ¡Aquí estamos y no nos vamos! ¡Y si nos vamos, allá nos nos vamos! ¡Pura nueva era! ¡Pura nueva era! ¡Pura nueva era! ¡Impagrable! Morales Johnny Alvin Estrati Kevin Sentamito Yeyo Otega Capit Bastes Danny Snoopy Es de Mr. Panda El Cher El Chivo David Impactante Rafael Solís Kevin Hernández Danny Zoni Marianita Chambarrita Smiley ¡Famoso Chavago! La Cumbia del Chiniano ¡Cuéntate! ¡Venga para la banda de Filadelfia! Hermanos Amaros Hijos del Diablo Sonido Calirrumba Sonido Yeltsin Hoy y Siempre Miguel Sánchez Sonido Más 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 Ya llegó la manta perrona, la vida nos juntó en el camino para hacer nuestro sueño realidad, formar nuestra organización solidera y poner a la gente a bailar. Somos la nueva era, nuestra propia historia venimos a formar. Imparable, Morales, Chapaco David Vázquez, Johnny, Kevin, Centavito, S. Scrappy, S.J. Ortega, Danny, David Vázquez, Mr. Panda, Snoopy, Chivo, Echel, Rafael Solís, Jerry Hernández, Lady Sonny, Marianita, Chaparrita, famoso Chavagos, pura nueva era, pura nueva era. Hugo, exclusivo de Chilino, Bassmaster, Baila, goza, baila. ¿Cuánto sabor? Ajá. Es la cumbia del chilino. Tambores. Chico de tambores. En vivo. Marco, en vivo. Vámonos y que venga el sabor del sonido. Música, maestro. Bum, bum, bum. Quinta, quinta. Para que lo bailen. Laibum, bum, bum. Esa noche, mi amor, son de... La güera, la güera, la güera. La güera, la güera, la güera. La güera, produjo. Exclusivo de Chilino. Porque ya pasa... La güera, la güera. La güera, la güera. De pan con lo mismo. Sale... Sabor... De carlanito... Henry Hernández. Música, ma, 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 ma. Música, ma, 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 ma. Música, ma, 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 ma. Tú me sigues, yo me sigo. Siempre con el sonido. Música, ma, 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 ma. Música, ma, 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 ma. ¿Cuánto, pero cuánto sabor? Marcos en vivo. La Tania, la Tania, la Tania. Próxima semana nos vamos Los Ángeles, California. Baila. Producciones Cazador. Salón Leonardo. Huntington Park. Allá nos vemos. Música, ma, ma, ma. Tú me sigues, yo te sigo. Música, ma, ma, ma. Música, ma, ma. Para que lo bailes. La Angie, la Angie, la Angie. Música, ma, ma, ma. Angie García. Música, ma, ma, ma. Música, ma, ma, ma. Música, ma, ma. Y carnailino. Música, ma, ma. Jotito Humilde. Toda la banda de White Fleties. Siempre siguiendo al Miguelón. Ayam Patungo. Jotito Humilde. Jotito Humilde. Super media loco Vámonos último cachino Saquen los chicles Saquen la mota Llegamos con toda la bandona Todo el estado Fantasmazo Esta noche con sonido master Alex, spirit, fantasma Puro staff, fantasma Ahí va a ser Scrappy boy Voy, voy, voy Vuelta aquí Jessica, Diana Puro poderoso Puro poderoso Puro poderoso Poderosas de la cumbia Guitarrita Todas las leyendas de los éxitos Imparables de la zona web Puro poderoso CC por Antarctica Films Argentina